Un nudo en la garganta Detiene mi llanto Porque en este momento me he decidido Olvidarte por siempre, cariño santo Y aunque sufra mucho, hoy mismo te olvido Sin reprocharte en nada, yo culpo a mi suerte Porque tú naciste para ser de otro hombre De uno que te dé mucho dinero Y pueda comprarte la mitad del mundo Las palabras son durar en este momento Y aunque nunca tuve con qué merecerte Mi sentido a Dios es para siempre Que seas feliz y que tengas suerte Cuando fuiste mía Yo te quise mucho Porque tú brillaste en mis horas tristes Pero nunca supe de aquellas caricias Eran verdad o solo fingiste Las palabras son durar en este momento Yo que nunca tuve con qué merecerte Y mi sentido a Dios es para siempre Que seas feliz y que tengas suerte Un nudo en la garganta Detiene mi llanto Detiene mi llanto Que seas feliz y que tengas suerte Que seas feliz y que tengas suerte Que seas feliz y que tengas suerte